Sembradores de estrellas Llevando en sus manos mensajes de amor Para ti que presumes que pasas de todo, vasotas y más Para ti que el esfuerzo no tiene importancia, queremos cantar Sembradores de estrellas que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Para ti que en la droga pusiste tu vida queriendo olvidar Para ti que este mundo no tiene sentido, queremos cantar Sembradores de estrellas que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor